En Santo Domingo, Tehuantepec, se llevó a cabo la entrega de tarjetas a nuevos beneficiarios del programa Liconza. En este encuentro, el director general de la paraestatal, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, afirmó que para sacar adelante a Oaxaca es necesaria la suma de voluntades de todos los actores políticos. En el acto, estuvieron presentes legisladores federales y líderes regionales. Ramírez Pugaleiva reconoció la calidad política del acto que refleja la voluntad de los actores para sumarse al esfuerzo de trabajar por el bienestar de los oaxaqueños. Muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de saludarlos aquí y de decirles que como funcionarios, como servidores y mis amigos como legisladores estamos al servicio de la gente. Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos aquí en Tehuantepec. El funcionario federal de origen oaxaqueño reconoció que en el país existe pobreza alimentaria y realizó un diagnóstico para determinar el tamaño del trabajo a realizarse y los lugares donde debía haber presencia permanente del gobierno federal. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena y en tierra zapoteca, el director general de Liconza subrayó que falta mucho por hacer para abatir la pobreza en México. Por eso, los funcionarios de la Sede Sol son funcionarios de territorio y no de escritorio. Pugaleiva subrayó que seguirán los recorridos por diversas partes del Estado, acompañado de los diputados federales que se encuentran ya en funciones y sobre todo del secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mead, con el objetivo de seguir aportando esfuerzos para abatir la pobreza y el hambre, que es el objetivo de la Cruzada Nacional contra el hambre. En el evento estuvieron presentes los diputados federales de Juchitán, Yaariz Tanos, Porpinotepa, Carlos Sarabia, el coordinador de los diputados federales, priistas, Marco Antonio Amaro Cancino, el senador de la República, Eviel Pérez Magaña y el presidente de Tehuantepec, Don Ovanrito García.